Música Como estamos cultivando tenemos las malezas específicas para cada cultivo. En este caso, en la reunión que se está llevando hoy a cabo en el INTA de Oliveros, estamos viendo y tratando todas esas malezas que son resistentes al glifosato principalmente. Y cómo el sorgo puede ayudar en este control de estas malezas, justamente haciendo uso de lo que llamamos la rotación de los cultivos. En el caso del sorgo granífero, sorgos forrajeros, nosotros utilizamos como herbicida de base la tracina y también podemos utilizar el metolacloro, que son dos herbicidas que vienen muy bien para esta estrategia en la rotación y justamente para controlar las malezas más importantes que son resistentes al glifosato. Básicamente, mi interés en la reunión de hoy era este, y trabajando con el sorgo granífero, que justamente, que digo siempre, el gran problema del sorgo es el mercado. Música Aunque lentamente la superficie sembrada con sorgo crece, actualmente el gran incentivo es que sobre fines del año pasado se abrió el mercado chino para este grano. Con relación a los nuevos mercados del sorgo granífero, bueno, tenemos el importante mercado que se está abriendo con lo que es la China. Por ejemplo, hoy día, durante estos meses comienza, básicamente, abril y mayo y junio, comienza la siembra del sorgo en Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos está estimulando la siembra del sorgo granífero porque ya tienen compromisos para exportar este sorgo a la China. Y esto es algo que también tendría que darse acá en la Argentina, donde podemos hacer todo el tipo de sorgos que la China necesite. Todavía no tenemos claro, fundamentalmente, el tipo de sorgo que ellos van a comprar, pero sin duda, si en principio, lo que ellos llaman el sorgo forrajero, que es sorgo para alimentar animales, que básicamente para ellos van a ser porcinos y aves, patos, tendrán que ser sorgos intaninos sin duda.